El parque nacional más visitado de todo Chile Es importante que sepamos que fue fundado en el año 1959 con el nombre de Parque Nacional de Turismo Lago Grey Y que luego en el año 1961 cambió a como lo conocemos actualmente Tiene una superficie de 242.000 hectáreas y las razones principales por las que la gente lo visita es por su sendero Base Torres El cual se puede realizar por el día y te permite tener la famosa postal de las Torres del Paine La segunda opción más visitada es el circuito W, llamado así por razones obvias Y finalmente el circuito que haremos nosotros, que le da la vuelta al parque completo Por eso también se llama circuito Macizo Paine, pero es más conocido como el circuito O Día 1, llegamos al parque a tiempo para alcanzar a ser hoy mismo el sendero Base Torres Y mañana comenzamos con el circuito O Yo creo que esta es la mejor opción, porque a la vuelta del circuito ya vienes cansado Y no te quedan muchas fuerzas o ganas de subir a las bases La única razón por la que lo haría al final es si el clima no acompaña el primer día El sendero a la base de las torres no es sencillo, menos para gente que no tiene experiencia O es primera vez que hace actividades de este tipo La primera parte del sendero es una cuesta suave, pero mantenida, expuesta mucho al sol Nosotros estamos haciendo esta actividad en enero, así que el sol está potente Yo uso la técnica de exponer la menor cantidad de piel al sol Incluso usar una bandana para no quemarme el cuello y proteger mi cara, aunque haga calor Al principio esto puede ser un poco incómodo, pero luego la piel regula su temperatura y ya pasa desapercibido Luego de la primera cuesta, que es larga, el sendero se mantiene con muy poca inclinación Yo lo llamaría planta, pasa por bosques y ríos, así que las vistas son muy bonitas Todas las pasadas en río tienen su debido puente, bien mantenido y en buen estado Durante el trayecto se alcanzan a ver las cumbres de las torres, lo que da la motivación suficiente para seguir Ya cuando estamos cerca viene lo peor Una subida pronunciada con mucha roca y también expuesta al sol Como dato importante, antes de comenzar a subir existe la posibilidad de pasar al baño Ya llegando arriba, solamente queda bordear un brazo de rocas y detrás de este se logrará ver la laguna con las torres en todo su esplendor Pero recordemos que esto solo es la mitad del camino y ahora toca volver al campamento El campamento que te recibe tiene por nombre campamento central En él, antes de subir, dejamos las mochilas Así que ahora al bajar, como bajé primero, me tocó armar la carpa, que compartiré durante 8 días con Silvana Espero que se porte bien También aproveché de ducharme y ahora toca comer Antes de que caiga la noche, el cielo nos regaló nuestro primer atardecer en Torre del Paine Una maravilla Día 2 Nos levantamos, no tan temprano, comemos y nos ponemos a ordenar las cosas Mochilas al hombro y a caminar Hoy es el día con la mochila más pesada Porque llevamos comida para aproximadamente 7 u 8 días más Por lo que cualquier pequeña inclinación positiva en el camino se siente inmediatamente en las piernas y en el corazón Primer día en el circuito de la O y vamos camino al campamento Cerón, desde el campamento central ¿Acá está el agüita? Sí Lo rico de Torre del Paine es que te encuentras muchos lugares en donde obtener agua Por lo que en días calurosos como hoy, se agradece muchísimo El día al principio estuvo bien caluroso, pero hoy día, como pueden ver, ya está corriendo más viento Y las nubes igual están apañando para que el sol no pegue tan fuerte Ahora me caigo Volvemos a repetir la rutina Armar carpas, ducharse y comer Además de recorrer los alrededores del camping En donde algunos afortunados tuvieron la suerte de ver a un puma que se acercó a mirar Hola, saludan a la cámara Saludan a la cámara Día 3 Ya le vamos agarrando el ritmo de la rutina Nos levantamos, comemos y ordenamos Hoy va a ser un día largo La distancia que tenemos que recorrer son casi 20 kilómetros Y el sol, al parecer, tampoco dará tregua Me sorprende la suerte que hemos tenido para que nos toque tan buen clima Segundo día del circuito La O Hoy día vamos desde el campamento Cerón hasta el campamento Dixon Este es el lago Paine Y un poco más allá está el lago Dixon Que viene del glaciar Dixon Hoy día son 19 kilómetros Y nos deberíamos estar demorando como grupo Entre 6 hasta 8 horas Ya pasamos lo que fue la peor parte Que es una subida bien dura Que con la mochila se siente más todavía Y ahora ya empieza la bajadita Y después plano Pero la distancia igual sigue siendo considerable Desde este punto podemos ver un largo trayecto plano Y al fondo muchísimas montañas y glaciares Ya nos encontramos en el sector norte del parque El menos visitado Y de más difícil acceso Así que tenemos que extremar precauciones para no accidentarnos Ya que cualquier intento de evacuación desde aquí Toma muchísimo más tiempo Luego nos encontramos en el tejido ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nice! El calor está asqueroso, de verdad, muy fuerte, pero por lo menos ya se ve el campamento. ¡Suscríbete al canal! Al llegar al camping Dixon nos encontramos con una sorpresa bastante desagradable, miles de zancudos, así que no queda otra que exponer la menor cantidad de piel. De todas maneras, los malditos zancudos se la ingenian y nos logran picar varias veces. Día 4. Amanece en el camping Dixon. No estamos apurados, así que primero daré una vuelta para mostrar sus instalaciones. Con mi compadre... Ahí estamos, con mi compadre el perro nuevo. No, tengo que decir, es la mente maestra. Ya, esa cual le vamos a poner, es la mente maestra del viaje. Sin este cual no podría haber venido. ¡Jajaja! ¡Vendamos! Dixon, nos vamos los perros. ¡Vamos! ¡Vamos! El camino es bastante agradable, relativamente plano y a la sombra. Lo único malo es que en el primer tercio aún quedan bastantes zancudos. Deja revisar, creo que no. Recuerda que si tienes dudas o consultas puedes dejarla en los comentarios y que también te puedes suscribir. Es gratis y me ayudas a entregar más y mejores videos. Tercer día de ruta, vamos desde Vickson a los perros. Vickson muy好. Vickson muy bonita. Vickson muy bonita. La Cámara de la Cámara Nos hicimos el ánimo y vinimos desde el campamento a tomar una fotito al glasear los perros. Encontré estos gigantes por acá. Comparémonos con los que yo veo siempre en tricabuco. Dos más, para no morir. Cubosito. No tan dulce. Pequeño amarador. Aprobamos. Una noche. No. Una noche. Una noche. Ahí no se puede montar la cara. ¿De esto, de esto, de esto? ¿Todo eso? ¿Sí? Oye, si no es por ello, no habría comido nada. Buena compuera. Me despierto a las 5.20 y varios de mis compañeros de viaje han partido. Y eso es porque hoy nos toca el día más largo de toda la travesía. Por lo que llegar temprano al siguiente camping es primordial. El trayecto de hoy son casi 15 kilómetros y 1.000 metros de nivel positivo. Esto es desde el camping Los Perros hasta el camping Grey, a través del famoso paso John Gardner, de 1.200 metros de altitud. Este sí que anda cargado. Anda con la mierca. Acá me siento más en mi ambiente, en las montañas. Y conmigo. Y contigo. Me cagaste el miedo. ¿Quién viene ahí, Lanita? De la última subida. ¿Cómo, al guía? Bien. ¿Cómo no? Le faltaba dormir, ¿no? Se logró. Al llegar a lo más alto del paso John Gardner, el glaciar Grey ocupa casi todo el horizonte. Es definitivamente el glaciar más grande que haya visto en toda mi vida. Si bien había escuchado antes sobre el paso John Gardner, y que es difícil porque es alto, la verdad es que no lo es. Bueno, si es que has entrenado antes de venir y o tienes un buen estado físico. Si es así, no supone ningún problema. Bueno, obviamente, bajo buenas condiciones climáticas. Ahora, lo que nunca a nadie le había escuchado decir, y que te lo voy a decir yo ahora en este preciso momento, es que lo peor no es subir, sino que bajar. Ya que toca bajar desde los 1200 metros de altura hasta los 450 metros de altitud, en aproximadamente un kilómetro y medio. Es decir, una bajada muy intensa, que sumado al peso de las mochilas, se transforma en un verdadero demoledor de rodillas. No, 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 no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Un juguito? Ya, un juguito igual. Pasada la tortura que supuso bajar, ahora el camino es más plano, y pasa por los famosos puentes colgantes. Así que ahora, solamente toca disfrutar de las vistas. Sincero, el juguete, un gió. Sincero que cerré resgreso en esas condiciones emociones y краjo en etc. El Marcelo viene un poquito más atrás Con lanita Día 6 Después de ser despertados por nuestras vecinas provenientes de USA Nos vamos al comedor a desayunar Después de desayunar nos vamos al mirador del Glacier Grey En donde Fabián termina ofreciéndose como fotógrafo de la niña de Estados Unidos Desarmamos el campamento y nos vamos En este día, como el trayecto era más sencillo Decidimos que cada uno fuera el paso que más le acomodara Así cada uno tuvo la libertad de caminar a su ritmo Para poder disfrutar el parque a su manera Además de disfrutarlo visualmente Pudimos sentir el parque a través de sus fuertes vientos Y un poco de agua que se hizo notar Que largo la lluvia Pero como dicen por ahí Al mal tiempo buena cara y se disfruta igual Oh give a 써 Amor Ooh Muito bien Amor Abilitó Los Esos O Ya Como jajajaja Te cago ese lago que nació azul Nunca he visto un lago tan azul Finalmente llegamos al camping Paine Grande llamado así porque se ubica a un costado de esta montaña la cual es la montaña más alta de todo el parque Oye está bonito este A mi gusto este es el camping con las mejores vistas por un lado tenemos el cerro Paine Grande y al fondo se pueden ver los cuernos del Paine y otros cerros menos conocidos como el Fortaleza, Espada y el Cerro Hoja y también el lago más azul que haya visto en mi vida el lago Poe Para no perder la tradición en la tarde salimos a recorrer los alrededores pero el buen tiempo duró poco y empezó a nublarse de todas maneras alcanzamos a tomar unas buenas fotografías y yo también alcanzé a hacer un par de timelapse antes de que comenzara a llover y tuviera que partir a refugiarme Día 7 El entorno cambió por completo las cumbres que ayer estaban secas hoy se ven cubiertas de nieve dándole al parque una imagen completamente diferente el pronóstico para el día de hoy tampoco es prometedor nadie quiere salir de las carpas y el grupo se separará algunos de los integrantes nos dejarán en este punto saldrán del parque a través del catamarán nos volveremos a encontrar en Puerto Natales ¿Tú no estás cocinando? Tú estoy a la bolsa Nosotros seguiremos con la esperanza de poder visitar el Valle del Francés Llevamos 5 días aquí aguantando la tormenta con la Silvana Mi colchón no se te va a mojar Parece que no va a pasar Y la mía, ¿no? No, se te va a mojar Pero tú está mi masequito Y ya se te va a mojar Esos calos son las mujeres Los próximos días la ruta ya no es tan exigente ya que solo es caminar en terreno relativamente plano Lo que nos puede jugar un poco en contra es el clima ya que está pronosticado lluvia y vientos pero al parecer la temperatura no será tan baja El trayecto que tenemos que recorrer el día de hoy va desde el campamento Paine Grande hasta el campamento Francés El chorro Lleva Lleva La luna El chorro El chorro El chorro El quinto a 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 Llego primero al campamento francés, me inscribo y me dirijo a armar la carta. También aprovecho de grabar las instalaciones para poder mostrárselas. Llego primero a la carta. ¿Cómo está la pizza vegana, perrito? ¿Rica, no? ¿Sabe que es un pedacito chico? ¿Cómo está la pizza vegana, perrito? ¿Cómo está la pizza vegana, perrito? No tiene pinta de despejarse. Ahí está el valle, debe estar todo en un lado. Se ve un cuerno por lo menos. Quiero ver hasta dónde puedo llegar y tengo la mínima esperanza de conocer por mis propios ojos el cerro catedral. Ahí queda el valle. Ahí queda el valle. ¿yo no? ¿Yo no? no bueno qué bendición por favor esta misión llegué hasta el mirador del glaciar francés por lo menos se alcanza a ver el glaciar francés pero obviamente no iba a seguir subiendo porque para arriba está pésimo el clima y ya se siente el cambio de temperatura incluso que ni siquiera alcanza a llegar al valle francés para arriba ya no tiene sentido seguir subiendo así que ahora para acá si bien no se pudo conocer el valle sí logré tener vistas muy lindas del glaciar francés ahora ya solo queda el tramo desde el camping francés hasta nuevamente el camping central que fue el camping que nos recibió cuando llegamos al parque en aquel camping nos estarán esperando para poder llevarnos hasta Puerto Natales y finalizar el viaje con una rica comida saliendo desde francés con dirección a central 13.5 kilómetros en un letrero y se me acabaron los abastibles que nos trae el baño todo tonelada hay tanto viento acá que incluso los árboles ya tienen la misma forma de cuando le está el viento esto puedo ver a esta gente en el sendero, muchos hi y muchos hello good bye torres del paine national park chavito parque nacional torres del paine hasta una próxima ojalá escalar alguna cumbre se siente muy bien pensar que partimos por allá y le dimos la vuelta a todo este macizo y aparecimos por este lado como que igual al pensarlo es como wow es un gran logro darle la vuelta al macizo entero lamentablemente no pude no pude ver el valle del francés pero tengo la excusa para volver última vez por este puentecito chao torres del paine como bonus track les dejo este encuentro que tuvo una de las personas que estaba haciendo el circuito o al mismo tiempo que nosotros y tuvo la amabilidad de compartirlo nunca le pedí un medio de contacto así que si alguien lo conoce o el material es tuyo contáctame para poder darte los créditos espero les haya gustado el vídeo recuerda que la mejor forma de apoyar mi canal es suscribiéndote y dándole like a este vídeo cualquier consulta siéntete libre de dejarla en los comentarios y yo soy feliz de responderla dale si pasola